Hipólito Mejía está acostumbrado a decir cuanto le venga en gana, cuando sea y como sea. No suele ser la persona que se muestre con filtro, a un punto tal que recuerdo hace dos años cuando el tema con el vecino país alcanzó un punto sensible que Hipólito criticó frontalmente la gestión del aún canciller Roberto Álvarez y eso provocó que al otro día en la mañana se trasladara desde la capital a Santiago con la camisa a medio a botonar, nada más y nada menos que el presidente Luis Abinader. Y cuando usted vio la fílmica de ese hombre, que eso lo cubrió la prensa, bajando de esa jipeta con esta camisita, una camisita corta y con el botón por aquí, mire, así. El presidente, así, mire, así. Una vaina así. Eso daba a entender claramente de que primero el hombre estaba tan atento a ese tema de que cuando amaneció desayuno, se puso la camisa, desayunó y arrancó por ahí y estaba tan enfocado en el tema que ni siquiera él mismo se percató de que tenía la camisa a medio pecho. Para que usted vea la presencia que tenía el tema en el presidente. Ese es Hipólito Mejía y seguirá siendo así. Por lo tanto, es muy singular el hecho de que el propio Hipólito se frene a la hora de hablar de un tema y se despache con un chistecito cuando lo que suele ocurrir es que él entre chistecitos va hablando del tema. ¿Y cuál fue ese tema? Bueno, el de la prisión de la victoria. Y él responde, yo no sé de eso, yo lo que sé de sembrar yuca y etcétera, 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 y aguacate. Es decir, evadió el tema. Pienso que es la primera vez que vemos al presidente, bueno, al expresidente, bueno, sí, sí, al presidente, presidente, o lo que sea, no, evadir un tema. Darle la espalda al tema. ¿Qué significa esto? Primero, dos cosas. Número uno, que de alguna manera se estableció comunicación con el expresidente y se le pidió que, por favor, si la prensa le toca ese tema, que, por favor, como es un tema, que, no, le haga ese favorcito al presidente de no hablar de ese tema. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Lo segundo que tenemos que tener presentes es que en Palacio ese tema hoy día es importante. ¿A razón de qué? En sentido amplio. Bueno, yo no puedo esbozar el 100% de las razones. No creo que tampoco pueda ningún otro comentarista. Ahora, lo que sí queda claro es que ese tema es un tema de importancia para Palacio. Amén del tema de lo que está pasando en la frontera, del cual hablaremos en otro capítulo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿A razón de qué? El tema de la victoria hoy día importa tanto. Pudiera ser lo siguiente. Lo que pasó la semana anterior en la semanal, cuando el presidente dijo que faltaban unos 1.600 millones de pesos para cerrar ese capítulo y luego sale Roberto Santana, asesor, yo no sé si honorífico, del Poder Ejecutivo, afirmando que él habló con el presidente y que al presidente se le informó tras entregarle los planos de lo que falta por construir, que eso se concluía con 280 millones. Yo, la verdad, cuando vi eso me perdí. Le dije, bueno, pero no sé si es que los 280 millones faltan para lo viejo y los 1.600 millones es para la obra en su totalidad. Yo arreglándole un poco las cosas al presidente. Lo cierto es que esa discrepancia entre el mandatario y su principal asesor en el tema es un asunto no menos, oiga usted bien, no menos que preocupante. Eso es como lo que pasó entre Danilo y Roberto Rodríguez Marchena. Que Marchena se hizo viral la semana pasada tras decir que según sus encuestas, y ahí no miente porque digo, mis encuestas, dicen que Abel Martínez está a tres puntos por encima de Luis Abinader. Y sin embargo, Danilo Medina este fin de semana sale diciendo que ni el PLD, el PRD o la Fuerza del Pueblo por Separado le ganan al oficialismo. Entonces, ¿a quién le creo? Roberto Rodríguez Marchena, que no es. Oiga bien, Roberto Rodríguez Marchena, que no es un loquito viejo, sale diciendo que Abel tiene tres puntos por encima. Y Danilo, tres días después, sale diciendo que ninguno de los tres partidos de oposición le gana por sí solo al PRM, la reelección. Bueno, ahí hay una discrepancia muy grave. Y así de grave es la discrepancia entre Roberto Santana, asesor penitenciario del gobierno, y el propio Luis Abinader. ¿Quién le informó al presidente que esa cárcel culminaba con 1.600 millones? ¿Quién le dijo al presidente que faltaba mucho tiempo aún para que la misma se entregase? ¿Quién? Pero además, usted y yo tenemos que ser conscientes de que es muy débil, flojo, inoperante e irreal el argumento de que esa cárcel, la nueva, no se entregó porque estaba siendo objeto de un proceso judicial. Cuando en nuestro país la realidad es que los fiscales disponen de los bienes que están incautados. Los fiscales y a veces hasta abogados disponen de los bienes que están siendo objeto de un proceso legal. Es decir, que en la práctica eso no es ódice en nuestro país para que no se permita hacer algún tipo de usufructo de un bien que está siendo objeto más bien de un proceso judicial. Sin embargo, en este caso se aludió a eso para nunca despachar ni siquiera una parte representativa de los reos a las barras. Que hay que recordar que precisamente eso fue lo que se dijo. Esa era la gran promesa de que los presos iban a emigrar una parte hacia el nuevo modelo, perdón, la nueva cárcel de las barras. Pero nunca se hizo. La otra versión es que supuestamente esa cárcel se construyó en un pantano. Pero recuerdo también que quienes la construyeron alegaron de que sí, se puede construir en un pantano. Todo lo que hay que hacer es básicamente readecuar ese lugar para levantar allí una construcción. O sea que, miren, es por eso que tal vez una persona con conocimiento científico de este tema, por ejemplo, un Osiris de León podría decir de forma contundente si no hay ningún problema con que esa cárcel se haya hecho en un terreno donde supuestamente existía antes un pantano. Un geólogo, ingeniero, y que diga si sí o si no. Para evitar que nosotros estemos especulando innecesariamente con este particular. Ahora, lo que sí me queda claro, oigan bien, lo que sí me queda claro es el interés en mantener esto lo más ambiguo posible. Lo más gris que se pueda. ¿No? Dejarlo en un estado laminar. Miren, oigan bien, dejarlo en un estado laminar, sin fricción, buscando qué. Bueno, usted puede imaginar por dónde van los tiros con este tema. Que es un tema que también compromete la pasada gestión de Danilo Medina. Yo que no soy amante de los argumentos pretéritos. ¿Y qué es un argumento pretérito? Bueno, aquel que en temas de gestión de estado pretende justificar las cosas sobre las falencias heredadas. Oiga bien, justificar el mal desempeño aludiendo a falencias heredadas. Porque se votó por usted para resolver. Y eso es algo que la ciudadanía o el electorado tiene que dejarle bien claro a las nuevas autoridades. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Les recuerdo que nuestras cuatro plataformas en YouTube por mes representan más de 10 millones de visualizaciones. Y que nosotros tenemos una fórmula publicitaria para hacer que tu marca o proyecto quede también enganchado en esos más de 10 millones de visualizaciones. En el 829-741-361 te podemos informar sobre cuáles son todas las herramientas publicitarias a través de nuestros paquetes de colocación con las que podemos hacer eso posible. Gracias y en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.